¿Qué es la innovación educativa? Hemos hablado y reflexionado alrededor del papel de la innovación educativa y de los retos que tiene la inclusión de la tecnología en las aulas para la mejora de la enseñanza dentro de nuestro sistema. En este foro educativo, Corea también ha sido un socio. Ellos nos van a enseñar cómo podemos llegar a ser también líderes en el aprendizaje, líderes en educación, líderes en toda la parte tecnológica. Es interesante conocer todas esas propuestas innovadoras que ellos llevan a sus aulas y que han generado aprendizajes realmente significativos. Entonces quiero llevar todos esos aprendizajes, todo lo que nos compartan para seguirlo difundiendo en todas las instituciones con nuestros compañeros y estudiantes. Ja국의 ICT 교육의 좋은 발전 방향을 함께할 수 있는 좋은 기회가 될 것입니다. Gracias por su cooperación, muchas gracias por el lazo de amistad y hermandad de la República de Corea con Colombia.